¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Este este espacio el diseño es otro tipo de 3.4 y 7.7. Este es un espacio en la vista del diseño. ¿Cuál es la más que estudias? ¿Cuál es la más que usted me dice? ¿Puedo suerte? Yo he conseguido la diseño. ¡Suscríbete! 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 Gracias.